Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puede jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente de esta nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre de lunes a viernes. Estamos aquí para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos también con la 105.7 FM en Cali, la esquina, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos también a todos los oyentes que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com. A quienes nos siguen a través de YouTube. En YouTube somos frente a frente y nos pueden buscar. Bienvenidos todos. Empezamos hoy una nueva semana, 23 de agosto del año 2021, con una noticia triste en forma particular para los hinchas del Deportivo Cali y para toda esa gente que tuvo la oportunidad de ver a el piojo José Yudica en el Deportivo Cali, por allá en la década de los 60, terminando los 60, 68, 69. El piojo José Yudica que vistió la camiseta del Deportivo Cali y que luego fue técnico de Argentino Junior. Un Argentino Junior que tampoco es que traiga buenos recuerdos en Cali, particularmente a la Hinchada del América, porque con ese Argentino Junior América perdió una de las finales de la Copa Libertadores de América. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pues bien, señor, y lamentando la información que usted nos entrega de entrada en este comienzo de semana, en este frente a frente. José Piojo Yudica, correcto, luego técnico del Deportivo Cali también, ¿no? Lo recordamos. Técnico del Cali también. Técnico de New El Sol Moïse, un hombre muy pero muy querido, un caballero, un señorazo, un señorazo por encima de todo. Así lo conocimos y bueno, pues como suelo decir, este local tiene dueño y hay que desocuparlo, mi estimado líder. Ni modo, pues. Sí, eso sucedió. Sí, y hay que hacer la aclaración, me parece muy bien que la hagamos, técnico de New El Sol, no de Argentino Junior. Claro. Técnico de New El Sol, bueno. Y otro que salió para pintura, pues, estaban demoraditos, ¿no? Lo del profe Rivera. Ah, sí. Se fue el profe Rivera y le dan el equipo a Gregory Méndez y a Pacho Delgado, pero lo dan interinamente. Sí, claro. Esos internatos, sí. En Santa Fe son muy particulares, porque también de manera interina había llegado a Harold Rivera y mire, se quedó. Ojalá le vaya bien a estos muchachos, ¿no? A Gregory y a Pacho Delgado, que son del riñón de Santa Fe. Porque ellos se hicieron en Santa Fe, fueron jugadores de Santa Fe. Y esperemos que le vaya bien. Ellos estaban trabajando en las divisiones menores del cuadro de Bogotá. Lo cierto es que, ante los malos resultados, Marino, no hay nada que hacer. Ante los malos resultados, olvídate. Los resultados son los que o mantienen o sacan a los técnicos. Por ejemplo, si ayer hubiera perdido el Cali en Barranca, hoy estaríamos hablando de cambio en la dirección técnica del Cali. Ganó el Cali. Entonces, hoy hablamos de una continuidad en el Deportivo Cali. Sí, pero las aguas siguen un poquito turbias, ¿no? Porque el Deportivo Cali tiene que luchar contra sus propios demonios. Es el problema del Deportivo Cali. Tiene que luchar contra sus propios demonios. Y ayer ha logrado una victoria que mereció el Deportivo Cali por la reacción del segundo tiempo. Pero es una reacción, pues, que ya sabemos nosotros. Nace desde las variantes de jugadores que uno no sabe por qué no arrancar el partido. Son temas absolutamente de los técnicos, ¿no? Pero, pues, termina ganando ese partido dos por tres. Y a alguien, lo que le cuesta tanto meterla, pues, digamos que ayer estuvo dulce con el gol. Estuvo dulce con el gol. Pero considero que los ingresos de Teo, de Rodríguez, en la parte complementaria, le dieron al Deportivo Cali lo que le faltó en la primera mitad, en la primera parte. Sí, la victoria, pues, desde luego, constituye un salvavidas para el técnico Arias. Pero las aguas siguen turbia, líder. Todavía nada. Es decir, todavía hay dudas de lo que puede ser el rendimiento del Deportivo Cali. Pero bueno, había que ganar y ganaron. Ahora, yo quiero aquí hablar de los jugadores del Cali. Yo dije aquí que el mejor respaldo de los jugadores al técnico no es que, no, técnico, no se vaya, mire, que es que usted tal cosa. Sino que el mejor respaldo está en la cancha. Y en la cancha el Deportivo Cali respaldó a su técnico. Así de sencillo. De un primer tiempo, mal jugado por el Deportivo Cali. Muy mal jugado. Y ayer yo leí algo que me pareció muy sensato, ¿no? En alguna oportunidad, dijo el profesor Arias, que él era de los técnicos uruguayos, el menos uruguayo. Refiriendo a su estilo de juego. Y no mentía. Porque ese Deportivo Cali, su fundamento defensivo son realmente mínimos. Qué barbaridad cómo le llegan, cómo le entran al Deportivo Cali. Especialmente en esa primera mitad. Que termina con victoria del equipo local. Dos goles por uno. Y es tanto el desfase defensivo o de seguridad que tiene el Deportivo Cali, que hasta de amores hace rato se viene viendo bastante mal. No sé si viste el partido, líder. No, no vi el partido. No lo vi. No puedo hablar de un partido que no vi. Claro, viste fuera América entonces. Sí, vi el América y vi también a Millonarios y comenté lo de Nacional. En fin, vi bastante fútbol. Ah, y vi el partido del Junior. Pero no vi el partido del Cali. Hablando del partido de Nacional, pues, todo el mundo considera que era una tremenda injusticia, ¿no? Con el Quindío. Sí, no, no. Fue un regalo. Un regalo de Johnny Nostroza. Una mala apreciación de Johnny Nostroza. Termina castigando al Quindío, que complicó e hizo ver mal a Nacional en el terreno de juego. Nacional ha hecho su más discreta presentación desde que estaba Alejandro Restrepo al frente del equipo. El equipo fue inseguro en el fondo. Lo termina salvando al Dair, que a pesar de sus deficiencias en la parte técnica, pues, hombre, todo eso lo cubre con arrojo y con valor y salva al Atlético Nacional en muchas ocasiones. La línea de producción de Nacional de mitad de campo no funcionó. Arriba no fue peligroso. Pero todo eso, indico, tiene mucho que ver también con el rival que tuvo al frente. Sí, es un rival que viene de la primera vez. Es un rival que está peleando el descenso. Pero hizo un muy buen partido. Y yo creo que viene a ratificar algo que he pensado hace mucho rato. Que Quintabani es un buen técnico. Quintabani es un buen técnico. Muchas veces me pregunté por qué, cuando está llegando tanta gente nueva al fútbol, por qué a Quintabani no le daban la oportunidad. Bueno, se le dio la oportunidad en este Quindío y lo demostró el sábado que está manejando muy bien ese equipo. Y ese Quindío, insisto, pierde mal, pierde mal, pierde injustamente frente a Nacional. Con esa jugada de penal donde Inestrosa se equivocó. Hola, ¿y qué le está pasando Inestrosa? Te arrancó muy bien. Inclusive yo lo veo comenzar aquí con un clásico entre América y Deportivo Cali, o Deportivo Cali y América porque fue en Palma Seca. Y lo vi con una personalidad, con una autoridad y, no sé, hace varios partidos que trae, viene de hierro en hierro. ¿Qué le pasa a Inestrosa o la...? Le pasa a casi todos. Casi todos arrancan bien. Y arrancan demostrando y uno dice, uy, este va a ser. Este va a ser. Y resulta que van pasando los partidos y yo no sé si es que se comienzan a meter, pues, en esos roscones y comienzan a favorecer algunos nombramientos. Bueno, no sé, no entro en eso porque no conozco muy bien el tema o no conozco muy bien la interna, como dicen en el sur y como dicen los muchachos ahora, del manejo arbitral. Pero eso que le pasa a Inestrosa yo lo he visto con otros árbitros que arrancan supremamente bien y van terminando en lo mismo de siempre. Andrés Rojas, por ejemplo. Bismarck Santiago, por ejemplo. Uno cuando lo vio, yo cuando vi a Bismarck Santiago, la primera vez dije, uy, al fin salió un hombre con las características de Chucho Díaz allá en la Costa Caribe. Resulta que no. Y Bismarck Santiago es un árbitro del montón. Y qué decir de Rojas, Rojas también es un árbitro del montón. Entonces, le pasa a casi todos los árbitros marinos. Vaya usted a saber, como diría Don Juaco, por qué. Sí, hombre. Y en ese partido de América Patriota vimos a un chico, Mauricio Mercado. Sí, muy mal América, ¿eh? Tuve una buena conducción del juego, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Muy mal, muy mal América. Yo no sé. Pero yo tengo mis serias dudas. Sí. De lo que puede ser esta campaña de América con Juan Carlos Osorio. Yo lo veo, mira, ya vamos en la sexta fecha. Y Osorio sigue con el tema de los recambios y el tema de la rotación y todo. Y esta semana le escuché a alguien algo que me pareció bien interesante, ¿cierto? Una cosa es hacer rotación en el nacional con esa nómina y otra cosa es hacer rotación en el América con la nómina que tiene. Lo digo en mi comentario de YouTube, el canal de M3 Producciones, lo digo, ¿no? Que en medio de todo, a mí me ha gustado esto de la rotación porque tiene la ocasión de ver todo el plantel que tiene América. Es decir, ¿quién falta por jugar? Han jugado absolutamente todos en apenas seis fechas. Pero también concluyo en que evidentemente América tiene una nómina corta, pero corta de fútbol, no de número, no de cantidad, corta de fútbol. Ahora, todos sabemos perfectamente que este plantel o esta nómina toda fue organizadita, armadita por el señor Osorio. O sea que el único responsable es el técnico. Que entre otras cosas, fíjate que ya comenzó la gente, ¿no? Yo no sé si ya comenzó o ya continuó la gente. Creo que si digo ya comenzó la gente, como que hago una interrupción. Cuando la gente permanentemente está. Y pues leo que Osorio está loco. Otros que Osorio está desactualizado. Otros que Osorio es un borracho. Ya empezaron esa cantidad, pues, de calificativos. Que yo ni voy a desvirtuar, ni voy a ratificar, porque es que... ¿Yo cómo hago para saber si una persona está loca? Si no tengo un dictamen psiquiátrico. ¿Yo cómo hago para saber que una persona es alcohólica? Si ni toma conmigo, ni lo ando persiguiendo, ni me doy cuenta de cómo es su vida privada. Y desactualizado no creo. Desactualizado no creo. Lo que yo me estoy deteniendo, porque justo después del partido, fui por aquí a un estanco cercano que tenemos. A comprar un agua mineral. Y estaba un grupillo de hinchas americanos, que casi siempre me detienen ahí a platicar un rato, a votar corrientes sobre fútbol. Y me decían, bueno, don Marino, ¿será que va a pasar algo con este América o no? Y me detuve a pensar un poquitico. Y me metieron en el tema Osorio. Y le dije, hombre, que yo sepa, no lo he escuchado a Osorio todavía prometiendo títulos en América. Yo lo que le escucho a Osorio es hablar de tres canchas. Yo lo que le escucho a Osorio es hablar de un centro de alto rendimiento. Yo lo que le escucho hablar a Osorio es más de infraestructura de la institución o del club que del tema futbolero. Ahora, cuando uno aborda con el tema futbolero, pues, habla de potencial jugadores. Habla de un grupo en construcción o en formación. Pero yo escucho por estos días más a Osorio hablar de tres canchas de fútbol y hablar de un centro de alto rendimiento. O sea, que Osorio está en un proyecto macro con América. Así lo quiero entender. Donde no únicamente es clasificar entre los ocho, ganarse un título. Qué sé yo, creo que el tema va más allá. Cierto, y eso me lo confirmó la vez que conversé con él. Él está empeñado en un proyecto macro. Entonces, sería bueno que no se le explicara, no sé si Don Trio Gómez, o el presidente de América. Sí, para que la gente sepa a qué atenerse. Porque el hincha de América viene, en los últimos años, queriendo volver a la A. Fueron cinco años. Y una vez regresó a la A, pues, pensando únicamente en títulos. No tenía una puja por el número de títulos de nacional, etcétera, etcétera. Y haciéndole fuerza a que Millo no gane, o Millo no sé qué, para que no los pasen. Todo este rollo. Pero a su vez, como que manteniendo eso de la Copa Libertadores de América, que cuatro veces fue frustración, fue frustración, en cuatro oportunidades se convirtió en frustración. Y en esta oportunidad, pues, no llega ni a ilusión. Porque con la pobreza del fútbol, con el medio internacionalmente, ¿quién va a andar pensando en finales de Copa Libertadores? Entonces, pues, el hincha que espera únicamente resultados, el hincha de América. Que lo acostumbraron a eso, ¿no? A América lo acostumbraron a eso. A títulos únicamente y a títulos. Pues ahora parece esto que es un proyecto macro, que va mucho más allá de ganar títulos, porque el asunto pasa por un tema absolutamente estructural de lo que es la institución o el club. Y encima de ello, pues, de un proceso de... de culminación de formación de jugadores. No sé si me ha explicado bien, líder. No, no, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, más... sigo planteando mi posición en torno a eso, porque ha sido debate que he tenido con Juan Felipe Cadavid en forma particular en el bar de Caracol. A los técnicos lo miden por resultados. Por resultados. Es cierto, de pronto Osorio no ha hablado de títulos, pero la sola contratación de Osorio, después de todo lo que fue la novela de la contratación de Osorio, por los pergaminos de Osorio, técnico de selección mexicana en campeonato mundial, técnico campeón en Colombia, con caldas, con nacional, llega a la América y si llega a la América no llega para ser un técnico más, sino para ser un técnico campeón. Un técnico campeón. Entonces, hoy se habla, ¿no? Sí, que del proyecto, que de las canchas, que los jugadores, todo eso es importante, pero para el hincha del fútbol, para el hincha de la América, lo importante son los resultados y que el título y que el equipo vaya a pelear un título. Yo lo entiendo de esa manera. Ahora, el tema de la cancha, de formación de jugadores, de infraestructura, todo eso debe partir de la presidencia del club y de sugerencia deportiva, pero lo que son los resultados deportivos son responsabilidad del técnico y yo no voy a justificar unas campañas, así lo he planteado, no voy a justificar unas campañas que no son buenas de un técnico o de algunos técnicos, no estoy hablando del caso de Osorio, de algunos técnicos simple y llanamente porque sacó tres jugadores a la línea profesional y mire cómo potenció el equipo en la parte económica. No, 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 no. Yo a los técnicos los califico por lo que están haciendo en sus campañas, en los resultados deportivos. Sí. Pero qué bueno conocer pues de boca o de labios de los patronos a qué acuerdos llegaron con él para que la gente tenga claridad. Pues ya la gente verá. Eso es cierto. Ya la gente verá. Porque a mí me llama la atención eso. Él está hablando de una cantidad de cosas que me ponen a pensar en que el tema es de un proyecto macro. Cierto. Que es un pedacito que de pronto no se lo han explicado totalmente a la gente. Ahora, como al hincha de la América lo malacostumbraron, lo malenseñaron. O malenseñó o lo malenseñó Miguel Rodríguez. porque son épocas de tener las mejores nóminas en esa combinación de grandes jugadores internacionales y grandes jugadores colombianos. De tener jugadores formados y muy poquito darle oportunidad a gente como que el término canterano no se utilizaba. y donde el hincha no tenía mayor importancia. el hincha se deleitaba con los títulos, con las grandes gestas de Copa Libertadores, pero no era partícipe. Porque en esa América de esos años no se le pedía a la gente de comprar camisetas para ayudar al equipo. No se le pedía a la gente que comprara bonos para traer a un jugador. No se le pedía a la gente que llenara el estadio. Absolutamente para nada. Le era indiferente a esa América que la gente fuera o no fuera a la cancha. porque tenían cinco mil o seis mil hinchas fijos y una cantidad de boletas del segundo piso occidental que las compraba al mismo dueño para repartir entre tus amigos. Entonces el hincha de América se acostumbró o lo acostumbraron a únicamente pensar en eso. En títulos, en títulos, en títulos y títulos. Así estaba Cascajal pero nadie pedía un estadio. Nadie pedía una gran sede deportiva para que los hinchas fueran a bañar en la piscina o fueran a jugar tenis o fueran a jugar microfútbol con los hijos. No, no. América no estuvo en esa colada. Un hincha de la América, ¿no? Sino únicamente títulos y títulos y títulos. Por eso cuando vino el descalabro económico del equipo porque no tenía fundamentos cimientos quiero decir que soportaran el peso de la institución pues se vino la estantería abajo y sucedió lo que ya todos conocemos que fue su descenso su aparición en lista Clinton de toda esa tragedia que vivió la América y regresar pues ha significado que la gente siga soñando o aspirando a esa vida que tuvo el equipo y que no volverá porque ahora se requiere de que el hincha compre camiseta se requiere de que el hincha participe de esto o de esa otra forma entonces ha sido diferente ha sido diferente pero volviendo al tema que nos ocupa que bueno sería hablar con ellos para que nos digan claramente cuál es el proyecto que acordaron con nosotros y que van a desarrollar porque yo honestamente a este equipo ya cumplidas seis fechas como decía el filósofo de Sabera Galindo no le veo patas de bailar con Quimba al líder sí futbolísticamente muy mal futbolísticamente muy mal ahora de un lado Osorio y del otro lado Juan David Niño ¿quién? en la raya de patriotas pues hombre la lógica es que gane el América la lógica es que Osorio con ese América le gane a ese patriota de Juan David Niño pero no fue una mala presentación una pobre presentación y yo insisto van pasando las fechas y yo no lo veo tampoco yo tampoco lo veo yo entiendo que él tiene su manera de mirar el fútbol ni más faltaba si usted me pregunta a mí a mí no me gusta el fútbol que él hace no me gusta no me llena ese fútbol que él hace pero hoy tengo que darle ese ese compás de manifestar que es que la nómina que tiene tampoco es la nómina que mucha gente pensó no 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 América no tiene esa gran nómina y entonces como no tiene esa gran nómina tiene que armar un equipo base pero un equipo que sale a jugar contra patriotas con ocho cambios eso que indica que él no encontró el equipo ahora él habla de la rotación listo perfecto pero vas a rotar ¿con quiénes? ¿con quiénes? ah ese es un problema del presidente de la América con Osorio nosotros simple y llanamente estamos aquí para analizar el fútbol yo sinceramente no sé cuántas canchas más van a construir y tal no no yo estoy viendo el fútbol como tal y a mí me parece que América a seis fechas el americano camina que de aquí para adelante puede caminar y que puede salir campeón sí porque es que como dice el amigo de Saavedra Galindo este fútbol andino y aquí pasa cualquier cosa pero hoy el fútbol de la América no por favor por favor hermano con todo este malestar con todo ese sinsabor que tiene el hincha de la América está entre los ocho a ver si es generoso este campeonato si no es piadoso viejo por el amor de Dios ahora pues yo el hincha lo voy a respetar hay cada club es decir yo no voy a decir pues que Osorio que Osorio no tiene idea de fútbol que Osorio yo no soy tan atrevido créamelo sinceramente pero estás en tu derecho de decir si te gusta o no te gusta no estoy hablando de calificarlo a él como un inepto como un incompetente ya diferentes que yo diga esa forma de juego no me gusta por esto esto y esto exacto pero yo decir que Osorio es un imbécil que Osorio es un talado que Osorio es un burro que no tiene idea de fútbol yo no soy capaz de decir eso con toda honestidad cierto quien lo diga pues debe saber muchísimo de este negocio y debe ser un irrespetuoso por encima de todo y la gente reclama ¿no? la gente está más pendiente de quien no está ahí que de quien está presente que por qué no empezó el partido con Ramos que por qué no empezó el partido con Ureña que por qué no empezó el partido con Paz que por qué no empezó es decir con los mismos que comenzó en Medellín y donde perdió 2-0 y jugando muy mal cierto entonces lo que yo estoy viendo es que es una plantilla de tremendas limitaciones es decir el tema no es porque pone a fulano o no pone a Mengano para mí cuando tenés un buen plantel sí de pronto hace 2 o 3 cambios pero el equipo juega igual aunque este América está jugando igual ¿no? mal con unos y mal con otros yo lo que veo en América por encima de cualquier consideración es la falta de fútbol de figuras de talento de magia de ese o esos jugadores que te cambian la cara del partido sobre la marcha independiente de lo que haga el técnico o de lo que haga el colectivo ese jugador no lo encuentro en América porque como existe la eso lo hablé existe la táctica existe la contratáctica y ahí es cuando tiene que aparecer uno o dos de esos pacabundos digo yo caminete el fútbol que te debaratan todos los esquemas viejo que te acaban con todos los propósitos tácticos por una genialidad esa genialidad no la hay en América entonces un equipo plano planísimo que el rival le toma la mano y no puede ejercer desequilibrio porque no tiene talentos individuales porque véndame la carreta que me quieran vender para mí el fútbol es absolutamente y finalmente individual porque eso termina toda acción en una acción hombre contra hombre vamos a la pausa líderes te parece ya regresamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Aguila Roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia es lo que quieras tomar café trinto, trinto, trinto mi Colombia es lo que quieras trinto vuela que vuela que vuela viento, viento viento moscante tomémonos un tinto nos creamos amigos café ¡Aguila Roja! ¡Aguila Roja! Pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte Pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país Pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinómina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Runin Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y Entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com Buen Arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Amor que te vaya bien hoy en tu presentación Eres el mejor Tú puedes Charly has trabajado duro por ese campeonato Salí a ganar Tú puedes Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un Tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven Entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera sesenta y cinco B con calle quince Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali Formando Campeones En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio Santa Elena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número tres seiscientos tres y carrera novena tres seiscientos veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente líder permítame hombre le le corto el viaje porque pues esto me parece a mí que es el clásico ejemplo del teléfono roto nuestro muy apreciado y querido Mauricio Urbano escribe pero cuando el señor Osorio llegó dijo que con ese equipo se iba a ganar la copa libertadores yo sinceramente esa declaración jamás he escuchado Osorio lo que dijo aquí Marino Millán que ya es muy diferente fue que un miembro de junta directiva de la américa me había contado que Osorio le había dicho a don Tulio ármeme este equipo y le dio los nombres de estos jugadores que ahora están en América que con ese equipo yo le peleé una copa libertadores y si me la gano vamos le permitan el premio usted y yo no sé qué tan en serio lo diría pero eso fue una versión que me regaló a mí que me comentó un miembro de junta directiva a quien le pregunté ¿lo puedo decir al aire? me dijo dígalo que así fue pero que Osorio de una rueda de prensa haya dicho que con ese equipo de ganar la copa libertadores yo sinceramente no lo sé si ha sido así pues que alguien me lo diga por eso digo que es el clásico ejemplo de un teléfono roto y es más por esa razón ahora digo que yo no le escucho hablar a Osorio por esos tiempos de títulos ni nada de esos compromisos sino de unas canchas de un centro de rendimiento de un trabajo con algunos jugadores que dice que va a potenciar etcétera pero eso fue una versión o una información que a mí me dio o un comentario que me hizo un miembro de junta directiva y que yo traía al aire porque esa persona me autorizó para decirlo o no fue así líder pues sí pero yo lo que sí le digo y yo en eso soy claro si Osorio yo no digo que sea campeón de la copa libertadores eso ya son palabras mayores pero si con este equipo con todas las limitantes que tiene y el presidio de él tiene que estar obligado a llegar a la final del fútbol colombiano fíjate pues hoy está de quinto no mira la tabla sí ahí está está metido ahí por eso te digo en este fútbol ¿no? en este fútbol donde cualquier cosa puede pasar y pasan cosas tan extrañas como esa ¿no? América hoy es sexto con Alianza tiene 10 puntos en la Alianza de Boder que ha hecho una campaña interesante está sexto en el campeonato con 10 puntos está a 6 puntos de nacional y si van a y si vamos a hablar está en el grupo de los 8 ¿ok? y frente a Patriotas 16 en la tabla 5 puntos y el técnico se llama Juan David Niño por favor ahora considero que en el fútbol lo que uno menos debe es hablar hermano yo no sé por qué el dirigente del fútbol básicamente genera tanta papaya habla estoy leyendo por aquí una declaración del presidente del Deportivo Cali que ha dicho en otro medio de comunicación esto nosotros soñamos con la liga pero vamos por los dos torneos hermano ¿para qué te metes en esas honduras si ayer si el Cali perdías sacabas al técnico entonces hoy nosotros soñamos con la liga pero vamos por los dos torneos tenemos nóminas suficientes para afrontarlos Marco Caicedo estas son las cosas que luego la gente agarra por el rabo y te la refriegan cuantas veces pueden un caso muy parecido pero muy parecido le está sucediendo al Medellín de Bolillo Gómez al Medellín de Bolillo Gómez Medellín de Bolillo Gómez le gana a la América 2 a 0 y le gana bien le gana bien más allá de que América tampoco jugó bien y el Medellín de Bolillo Gómez viene a Bogotá y pierde con millonarios y pierde 2 a 0 y entonces termina diciendo Bolillo que él no sabe cuál es el Medellín si el que le ganó a la América o el que perdió con millonarios Bolillo es el mismo Medellín es el mismo Medellín si hombre eso igual a que uno que uno quiera que uno quiera que uno quiera venderle a la gente que uno quiera venderle a la gente una cuota de optimismo de entusiasmo yo lo entiendo yo lo entiendo pero a mí que no me vengan con historias la nómina del Medellín en la nómina del Medellín la gran figura es Bolillo en la nómina de la América la gran figura es Juan Carlos Osorio pero Osorio no va a la cancha y Bolillo tampoco va a la cancha entonces esto no solamente se trata de tener un técnico de recorrido de pergaminos sino que mandamos a la cancha hombre si no fuera así el emir el jeque y todo ese poquetipo allá no se gastaban ese platal en Ramos en Messi pensar en Cristiano en mantener en Mbappé en sostenerlo a Neymar sino que simplemente simplemente contrataban un técnico y metían 11 villegas 11 millanes y punto exacto exacto entonces Marino no nos engañemos esto no solamente es de técnicos esto es de nóminas no claro entonces Bolillo termina Bolillo termina en la rueda de prensa diciendo hombre además estaba totalmente desconsolado termina diciendo hombre yo no sé como es que la palabra aquella que tanto usa ah jerarquía ah entonces ahora vamos a hablar de jerarquía entonces si vamos a hablar de jerarquía cuando se le ganó a la América hubo jerarquía y cuando se perdió con millonarios ya no hay jerarquía y yo miro las dos nóminas y veo cuál es la ausencia la ausencia es a Regui entonces la jerarquía es a Regui en el Medellín es como cuando tú me pones el ejemplo de los bancos niño en un banco y en el otro Osorio es igual decir en la puerta del vestuario nacional y en la puerta del vestuario Quindío es igual exacto por eso dije primero que el triunfo el triunfo de nacional es un triunfo encontrado por una equivocación arbitral y después digo que es el peor partido que yo le he visto en esta liga a Alejandro Restrepo con este equipo pero le doy mérito al Quindío porque se paró bien al lado en el banco del Quindío y yo insisto en ese tema en el banco del Quindío un tipo como Héctor Oscar Quintavani una persona un tipo suena muy feo una persona como Héctor Oscar Quintavani que yo muchas veces me pregunté cuando el hombre estaba por fuera del fútbol y sin trabajo decía y por qué Quintavani que ha sido campeón con el pasto doble campeón con nacional un hombre de recorrido en Colombia está sin trabajo y aparecen otros tantos por eso me alegra tanto que esté en el Quindío y que haya subido al Quindío y verlo el día sábado en esa raya con el Quindío y viendo ese equipo como jugo de bien en el Polideportivo Sur de Envigado pero eso no justifica la derrota la mala presentación de nacional la muy mala presentación de nacional eso tiene que ser un campanazo para Alejandro Restrepo que como técnico nuevo que como técnico biche tiene que haber sacado lecciones muy importantes del partido frente al Quindío pero esa es la consecuencia o es la la cara de nuestro fútbol un día sí un día no porque miren los dos primeros partidos de la América fueron dos victorias y de a tres goles cada victoria si entonces ahí preguntaríamos cuál es el América el que enfrentó a fulano o el que enfrentó a mengano y así podría decirse de nacional cuál es el nacional el que enfrentó a tal o enfrentó al Quindío y podríamos decir de millonarios ¿por qué? porque esa es la realidad de nuestro fútbol ahora hay gente por ahí los leo a veces no no diga eso que América lo que tiene es nómina ah debe ser que ven a América desde Aristegueta para acá ¿no? lo están viendo desde Aristegueta para acá pero pues lo que diga la gente es es un derecho claro que es un derecho es un derecho entonces eso de que ¿cuál es el Cali? ¿el de tal partido o el de este? ¿cuál es el Santa Fe? ¿el de este partido o el otro? eso es normal porque no hay una regularidad de nuestros equipos y no existe esa regularidad en los equipos porque no es un campeonato regular es un campeonato donde cualquiera le gana a cualquiera donde cualquiera puede ser campeón también y donde cualquiera por más inversión que haga puede quedar en el minado de todo como Junior por ejemplo ¿o no? sí claro es que esto es un equipo esto es un equipo los que van a la cancha son los jugadores esto es una verdad de parogrullo los que van a la cancha son los jugadores el que arma el equipo es el técnico el que dispone el plan táctico estratégico es el técnico pero yo no puedo aspirar a tener un técnico de mucho pergamino en la raya si no tengo las herramientas para mandarlas a la cancha o al revés cuando tengo grandes jugadores muy buenos jugadores pero no tengo quien los dirija bien desde la raya es un equipo aquí no aquí a mí me parece que estamos equivocados en muchas cosas en esos conceptos y bueno pero en este irregular fútbol colombiano cualquier cosa puede pasar es verdad cualquier cosa puede pasar de pronto hoy estamos haciendo este comentario y cuando termine el campeonato el américa es campeón y nos sacan el comentario se acuerda lo que usted dijo tal día vea porque el fútbol es así no la familia del fútbol es así la familia del fútbol es así es como un trino que estoy leyendo por aquí de Diego Rueda dice Diego si Boca Juniors no acepta la última oferta que le hará el Brujas de Bélgica por Sebastián Villa decidirá contratar a José Heriberto Izquierdo como agente libre y quien conoce muy bien el club por su anterior paso entonces me pregunto bueno no habían dicho en Boca que nunca más colombianos o fue que yo escuché mal líder seguramente fue un momento de rabieta y una versión periodística porque quiero decir una cosa en Argentina también hay un grupo de periodistas que no gustan de los colombianos porque el señor Riquelme no dijo eso yo no se lo escuché el señor ruso que ya salió tampoco se lo escuché al señor Ameal tampoco se lo escuché a Jorge Bermúdez no se lo escuché pero si leí versiones periodísticas y así como en Colombia hay tantos que se derriten con los jugadores argentinos en Argentina hay muchos periodistas que no gustan de los jugadores colombianos ah con argumentos o sin argumentos con razones o sin razones por culpa de los colombianos también es cierto pero Marino es así es así es como estoy leyendo por aquí a Diego Martínez Lloreda quien es el director del periódico El País dice en uno de sus trinos caleños están comiendo de su cocinado conocían el modus operandi de Ospina y lo llevaron otra vez a la alcaldía de Cali sacarlo de ahí será casi un milagro yo comparto un altísimo porcentaje casi que en todas esas palabras de Martillo porque es que el señor Jorge Iván Ospina lo eligieron fue una mayoría que lo llevó a la alcaldía de Cali no fue ni por decreto ni por imposición fue una elección popular que le entregó como el más votado por el pueblo caleño ah que ahora nadie haya votado por Ospina es otra voz que nadie haya votado por Ospina es otra voz pero en su momento votó la gran mayoría de electores por él y sabían quién era o pensaban que iba a cambiar no diríamos que para utilizar esta palabrita de moda en el fútbol por el contrario se potenció en su paso por el Senado para volver con todo a la alcaldía de Cali entonces como diría Manuel Alfonso Escobar chúpense su mandarina y punto cadeneta punto ¿cierto? claro digan lo que digan es un país donde la gente tiene la opción de elegir ¿si? y si meten la pata pues la mete la gran mayoría si es un país que pena puede entrar allí pero es un país donde la gente tiene la libertad de elegir pero los elegidos se olvidan de lo que le prometieron a los que lo eligen no solo el tema del olvido sino la manera tan burlona hermano como luego encaran su mandato entonces ahí si chupen o chupemos porque yo también voto es que por estos días leo trinos de Corjiviano Espina y son trinos desafiantes es lance y lance puyas y rete y rete gente yo hasta donde sea un gobernante no está para eso qué pena me da sea gobernante municipal departamental nacional no está para estar lanzándole puyas y cosas al pueblo que debe gobernar yo no consigo un gobierno así pero es con una zorna con una burlita bueno simplemente hice referencia a este trino de Diego Martínez es que ellos creen los mandatarios nuestros en la gran mayoría creen que en esos cargos los pone el Espíritu Santo el Espíritu Santo no los pone allí pone los votos de la gente por eso digo uno vota muchas veces tontamente ilusionado por lo que dicen los candidatos claro pero cuando los candidatos llegan a esas posiciones entonces se olvidan de lo que han prometido se olvidan de todo y traicionan a la gente porque eso es alta traición ¿qué es lo que pasa con la señora de Bogotá? señora Claudia López hasta donde se llegó por una votación popular y su gran mayoría ahora resulta que tampoco nadie votó por ella hombre pues listo listo si nos equivocamos nos equivocamos si de una vez muerte política para el personaje punto de una vez viejo si la masa electoral se equivoca bueno pues ya que hacer ya en el pérale está pitado como decimos pues termine ese mandato y muerte política para el personajillo punto no hay que votar más corriente ese asunto es como algo que no he podido entender desde las últimas horas presidente Eduardo Méndez de Santa Fe presidente y accionista mayoritario de Santa Fe dueño de Santa Fe ha salido con una perla que a mí me dejó frío resulta que el señor Harold Rivera no sale de Santa Fe por malos resultados no sale de Santa Fe por esa campaña pobrísima que ha hecho Santa Fe este Santa Fe de Harold Rivera donde el principal responsable y primer responsable es él y por qué es el primer responsable simple y llanamente porque cuando le comenzaron a desbaratar el equipo se le aguantó y se quedó cuando tenía que haberse marchado se quedó porque así son los técnicos entonces Santa Fe cuatro puntos Santa Fe diecisiete en el campeonato y sale Eduardo Mendes presidente de Santa Fe a decir que la salida de Rivera de Santa Fe simple y llanamente es un acto de protección a Rivera y al equipo porque el señor Seijas Luis Manuel Seijas en el bar de Caracol deslizó un comentario sobre lo que se vive internamente en Santa Fe y que entonces eso hizo que se tomara la determinación para proteger a Rivera y para proteger a Santa Fe es así pues me la envuelves en papel celofán y me le pones un moño encima claro cada día estos dirigentes del fútbol se parecen más a los políticos colombianos de vuelta y no que hablemos de un fútbol sostenible si falta eso que ahora todo es sostenible entonces que hablemos de un fútbol sostenible que a la América al Cali a Millo a Santa Fe les falta un fútbol sostenible qué barbaridad por Dios es tan fácil hombre es que yo no sé por qué nos pegamos esas enredadas tan berracas tan fácil va 17 en el campeonato tiene 4 puntos hombre claro no lo puedo sostener más y no se pongan a llegar por más que yo lo haya llevado dirá Méndez y no se pongan y no se pongan a querer quedar bien con Dios y con el diablo y no se pongan a llegar en redes porque lo quiero proteger a usted y no se pongan a llegar en redes sobre la calidad del fútbol colombiano que hay unas cifras una realidad que llama Copa Sudamericana y Copa Libertadores esa es la realidad que nos ubica la que nos dice dónde coño estamos parados ah pero no es que América tiene una nominota que parece que Osorio no era técnico para América que el Cali tiene una nominota que Millo era una nominota que Santa Fe tiene una nominota nominota de qué de qué muchachos vayan a los resultados internacionales y se dan cuenta dónde están las nominotas dónde quedaron las nominotas ah disfruten esta cosa de aquí disfruten este pegado que tenemos para el medio porque la olla del fútbol el fútbol colombiano es el pegado ahora Oliver si por eso te digo entonces yo no sé por qué nos pegamos semejantes complicadas nos metemos unas complicadas y a veces nos metemos y nos creemos las mentiras porque como diría por allí algún viejo político repite las mentiras repite las repite las que de tanto repetirlas se convierten en verdad y eso pasa eso pasa eso es un consejo en los medios de comunicación si que pasa eso es un consejo que se le da repite mentiras hasta que se vuelven verdades es un consejo que se le da a los mitómanos claro seguro viejo mira voy a antes de que terminemos estaba hablando de copa es que me quedó la duda Marino ¿de qué? me quedó me quedó la duda de lo de Yudica Yudica si fue el técnico de Argentino Junior en esa final del año ochenta y cinco que perde América con Argentinos ¿te acuerdas? si fue el técnico de ese equipo ahora como técnico yo lo recuerdo sí claro lo recuerdo en el fútbol argentino lo recuerdo en el Deportivo Cali de ese Argentino Junior es el Piojo Yudica pero lo recuerdo como jugador de ese Argentino Junior el técnico es el Piojo Yudica que queda campeón de la Copa Libertadores en Asunción Paraguay claro el José Yudica claro pero ya conté tantas veces Vidalé aquí la tengo Vidalé Villalba Pavoni Olguindo Comiso Batista Videla Castro Borgui Y Hereros sí pero como jugador lo recuerdo muy bien y yo sé que también lo viste como jugador en esa época del sesenta y ocho si no estoy mal sesenta y ocho sesenta y nueve con un uniforme del Deportivo Cali con un uniforme del Deportivo Cali que me parecía tan bonito a ver era como una corbata cierto un cuello blanco correcto y luego te deslizaba aquí la botonera para llamarlo de alguna forma así de manera de corbata un blanco ese uniforme me pareció el Cali muy bonito siempre 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 pero ese fue el Cali Marino es el de Abel es el de Abel es el de Julio del Puerto perdón Julio era el periodista Aristides del Puerto sí hombre ahora que estamos hablando de fallecidos murió Alberto Vica que también fue jugador del Deportivo Cali jugador de Nacional de Montevideo te acuerdas claro claro qué barbaridad fue jugador importante en Uruguay fue jugador importante en la Argentina él pasó por Boca pasó por varios equipos pasó por San Lorenzo vino al Deportivo Cali digamos que mostró su condición pero no fue el gran figurón no triunfar en Deportivo Cali es muy difícil yo te digo jugador que triunfe verdaderamente en Deportivo Cali caray técnico jugador que triunfa en Deportivo Cali una vez se van triunfan en todas partes es cierto anotado eso también este Deportivo Cali aquí mira aquí tengo este Deportivo Cali lo busqué este Deportivo Cali del año 68 lo desayudica él viene en el año 68 y me acuerdo que su primer partido o uno de sus primeros partidos fue esa Copa Libertadores frente Independiente mira mira la foto que tengo aquí no digo que este sea el equipo titular pero si es la foto que tengo aquí la acabo de abrir Juanito Martínez argentino venía del Tolima era un saquero central que vino del Tolima Juan Martínez si José Rosendo Toledo el arquero que vino de Estudiante de la Plata Oscar López Oscar López el mariscal oh por favor vivía frente un lateral que tenía el Cali vivía frente al hipódromo o sea lo que ahora son las canchas paramericanas vivía ahí frente al hipódromo un lateral que tenía el Cali Henry Valencia muy bueno claro Henry estaba el loco Mario San Clemente siempre QVPD oh y aquí me pongo de pie el cabezón Mario Desiderio claro si estaba Mario Desiderio Robertico Álvarez el Tití Álvarez el Tití Álvarez como lo llamaban el Piojo José Yudica si Jorge Ramírez Gallego Jorge Gallego si Hiroldo Benicio Ferreira el Paraguayo Ferreira e Hiroldo Rodríguez de Oliveira e Hiroldo Rodríguez de Oliveira esa es la formación y la camiseta y están con la camiseta que te digo la foto que me salió está en blanco y negro acá y están con la camiseta de la que te hablé uy mira acá los mismos que te dije pero apunta o recordemos mejor cuál apunta recordemos Joaquín Sánchez Joaco Sánchez el de Palmira Mario Agudelo Mario Agudelo el Paisa qué jugadores Germán Burrito González Germán González el burrito cucuteño el motilón y Juan Carlos La Llana no nada Juan Carlos La Llana con las patillas de Sandro sí sí es el Cali donde Benito José Yudica y que tiene la camiseta como te decía o no sí claro la camiseta es una camiseta como con una corbata es que sí claro siempre me impresionó esa camiseta pero me pareció muy bonita siempre sí muy linda muy linda bueno líder es el técnico era Pancho ¿no? Don Pancho vino Pancho que no era tío mío era el técnico de ese equipo vino por ahí Reskin luego Reskin y Gullo ¿no? vinieron luego Roberto Reskin viene en el 70 y sale campeón con el Cali en el 71 Reskin y Gullo Reskin y Gullo sí señor bueno don líder bueno don Marino le deseo que esas allá que estés sabrosas muy bien Marino listo te escucho ahora más tarde bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente sí ¡Gracias por ver!